Estamos muy dolidos por la situación, el hecho que ha ocurrido trágico para nuestra institución educativa y toda nuestra comunidad educativa donde asiste más de 600 alumnos, prácticamente un incendio que dio inicio ayer, ¿no es cierto? Los padres de la cooperativa hemos tomado conocimiento hoy, se nos ha notificado la dirección. Y realmente al venir acá al colegio hemos encontrado totalmente destruido, así que estamos muy mal. Me da mucha tristeza, digamos, porque hay muchos chicos que venían estudiando y realmente nos duele porque como cooperadora veníamos y levantamos el colegio y realmente nos duele porque prácticamente no quedó nada de este colegio. Se comunicó a las autoridades, tuvieron bomberos, está la policía haciendo el peristaje correspondiente para determinar la causal si fue realmente un accidente eléctrico o fue intencional, así que en esos trámites también comunicando a la autoridad educativa, tuvo el señor Mosqueda y bueno, en nuestra comunidad podemos decir que prácticamente quedó sin institución educativa y están trabajando los padres, están trabajando los profesores, han dejado muchos sus momentos de descanso, están los directivos. Se ha destruido todo el salón de biblioteca, han desaparecido más de 10.000 libros, material didáctico que usaban los profesores, los alumnos para estudiar. Se han quemado cuatro aulas que nosotros veníamos trabajando, tratando de mejorarse dos años y hoy prácticamente ha sido arrasado la institución educativa por el fuego. Empezando un año nuevo prácticamente nos quedamos sin institución educativa y lo que más nos preocupa son los 600 alumnos que existen, que son alumnos de comunidades muy humildes, muy pobres y si nos va a ser muy difícil poder empezar el año escolar.